En el marco de los festejos del 25 de mayo, y sumándose a esos festejos, Maratón Revolución de Mayo se suma con este importante evento, ya la séptima edición que se realiza. Este evento que ha ido ganando en adeptos, en importancia, como prueba, ya no solo a nivel provincial, como fue en un principio como arrancó, sino también a nivel nacional. Y como todos saben, el atletismo en San Rafael pasa por un momento, la verdad que muy rico y muy bueno, con este punto de inflexión que fue contar ya con una pista, pero bueno, sin descuidar lo que fue y lo que es, que nos ha hecho tan grande a los sanrafalinos y a los atletas como son las pruebas de fondo. Este domingo a las 10 de la mañana, desde Plaza Francia, va a ser la largada y la llegada ahí también. Es un evento lindo para seguir. Y como le decía, nuestros atletas, que son considerados uno de los mejores a nivel nacional, y bueno, y todos esos grupos de running que contamos en el departamento van a estar presentes. Los circuitos son al daño a la ciudad, son todos dentro de un gran marco de público que mayormente sale a acompañar a los atletas sanrafalinos. El circuito de 10 kilómetros cuenta por las calles saliendo desde el parque hasta el polideportivo, yendo por la calle Juansat, después viene por Sobremonte hasta Hipólito Yrigoyen, Moreno, Moreno Urquiza, de Urquiza a Rawson, Rawson a Contanzo, Contanzo el Toledano, el Toledano a las vírgenes, las vírgenes Rawson, para nuevamente retomar por Rawson a Yrigoyen, Yrigoyen a Meguino, para llegar nuevamente a Plaza Francia. Y el circuito de los 10 kilómetros tiene el mismo recorrido hasta Urquiza y Rawson, y van a retomar a la mano izquierda para ir por Rawson hasta la rotonda, entrar por Yrigoyen, a Meguino, Santa Fe, y nuevamente llegar a Plaza Francia. El costo de la inscripción, los 10 kilómetros de 450 pesos, los 21 kilómetros de 600 pesos, y los 3 kilómetros de 350 pesos. Las inscripciones se van a realizar en la Dirección de Turismo el sábado 25 de mayo, a partir de las 15 horas, a las 19.30 horas. Van a ver a atletas de elite, viene mucha gente de afuera y esperamos una gran concurrencia de público y de gente que viene a participar de San Luis, San Juan, Mendoza, y también hemos estado comunicándonos con gente de Chile que va a estar participando en este gran evento. ¡Gracias! ¡Gracias!